Hola y bienvenidos a Canelita Cocina. El día de hoy les voy a enseñar esta receta de croquetas de garbanzo. Lo que van a hacer es agarrar una lata de garbanzo y escurrirle el agua que viene en la lata. Lo escurren en un colador y ahí mismo lo ponen bajo el chorro de agua y enjuagan los garbanzos. Ahora lo dejan bien seco para empezar a hacer la receta, que es poniendo un huevo, un poco de sal, un poco de pimienta y empezamos a mixear todo con la mini pimer. Ven que ahí le tengo que sacar el garbanzo que queda incrustado en la mini pimer. Entonces tengan en cuenta esto porque si no se les puede quemar. Vayan sacando lo que queda ahí para seguir mixeando porque es importante para que siga funcionando la máquina. Después de mezclar un poco le agrego zucchini rallado. Yo rallé el cuarto de un zucchini bien grande pero ustedes lo pueden hacer con un zucchini chiquito. Vean que sea más o menos la cantidad que les muestro en el video. El zucchini también se puede reemplazar por zapallito redondo. Hacen lo mismo, lo rallan y lo integran a la mezcla. Ahora le voy a pasar a añadir la cebolla cortada en cubitos que salteé en la sartén con aceite durante unos 7 minutos más o menos. Lo añado a la mezcla y mezclo. Esta receta es ideal para las personas vegetarianas, ya sea que vos lo seas o que tengas un invitado vegetariano. Yo durante muchos años fui vegetariana y una de las cosas que más me hacía para comer eran las croquetas de legumbres y las hacía con cualquier legumbre. Esta es con garbanzo, pero también lo pueden hacer con lentejas, con porotos. Los porotos tienen mucha variedad y esto es lo bueno de las legumbres, que hay mucha variedad. Y ya sea que uno sea vegetariano o no, está bueno consumirlas porque hay mucha variedad de legumbres. Entonces siempre uno puede innovar con las recetas que hace. Las legumbres nos aportan muchas cosas buenas y uno a veces se olvida de consumirlas porque no es tan común acá en Argentina hacer recetas con legumbres. Por lo general acá dejamos un poco de lado lo que son las legumbres para la cocina y las solemos usar más que nada para el guiso o para el locro. Siguiendo con la receta, ahí lo que hice fue añadirle un huevo más porque vi que la mezcla necesitaba más ligue y no quería utilizar harina para unirlo. Pero también le pueden poner una o dos cucharadas de harina y ya ahí van a ver que se les queda todo integrado, todo bien unido. Y con el tema de las legumbres lo que pasa normalmente es que tal vez las personas no saben cómo cocinar las legumbres. Entonces por eso acá lo que es más consumido son las legumbres que vienen ya preparadas, que vienen en cajita o en lata. En el caso que no sepas cómo cocinar las legumbres, tengo un video que te lo dejo por acá. Ahí explico cómo hacer cualquier legumbre. Y básicamente el cocinar las legumbres, cualquier tipo, es activarlas durante mínimo 8 horas, máximo 24-48 horas. Ya 48 horas es demasiado, así que con 24 horas está bien. Entonces activar la legumbre es remojarla. Simplemente le ponen agua, la remojan, agua a temperatura ambiente, la remojan durante toda la noche y ya cuando se levantan las hacen en agua hasta que queden blanditas. Pero hay legumbres que tienen que tener cuidado que no se les pase, como la lenteja. La lenteja se les puede pasar. Ahora vamos a seguir con la receta que lo que estoy haciendo ahí es ponerle aceite a una placa que precalenté en el horno. Está bueno que precalentemos la placa porque así no se van a pegar tanto. Igual van a ver que esta receta se pega bastante y eso es porque no tiene harina. Si tuviera harina no se pegaría tanto. Pero se limpia bien la fuente y ya está. Pero no se asusten si se les pega. Eso es porque no tiene harina. Sin embargo se hacen esto de precalentar la fuente y ponerle aceite. La cantidad necesaria, como ven ahí que le puse yo, no escatimen tampoco con el aceite porque les va a ser imposible sacar las croquetas y van a intentar sacarla y no van a poder. Se les va a hacer todo un desastre. Entonces pónganle el aceite necesario, ni mucho ni poco. Y ahí lo que estoy haciendo es con la cuchara darle forma. Le pueden dar la forma que quieran, alargada, circular, más grande, más chiquita. Así que esto es a elección. También la pueden cocinar en la sartén. En la sartén también tiene que estar precalentada, le ponen aceite y la hacen. Esta es una buena opción para acompañar tus comidas. Yo las comí con una ensalada de tomate y un churrasco. Y también hacer estas croquetas está bueno cuando tenés que hacer una picada porque son ideales para picadas. Se agarran fácil, se comen fácil, no te manchas, es ideal. Ahí como ven estoy poniendo toda la mezcla en la fuente y lo voy a mandar al horno que está precalentado durante unos 10 minutos. El horno está a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y lo pongo durante unos minutos hasta que se cocine la parte de abajo. No medí el tiempo exacto que cociné las cosas, pero unos 10 minutos aproximadamente. Ustedes váyanse fijando porque cada horno es diferente. Entonces, váyanse fijando y cuando noten que está hecha la parte de abajo, la dan vuelta. Y dan vuelta la otra parte, la dejan haciéndose unos 5 minutos y le ponen queso si quieren. Yo como ven acá las hice con el queso. Si las hacen chiquitas como yo, el queso cortenlo en cuadraditos chiquitos. Aunque vean que capas en poco queso, cortenlo en cuadraditos chiquititos porque se les va a expandir. Y lo que va a pasar es que si se le expande el queso, se van a pegar todas entre sí con el queso derretido. Entonces es mejor que lo corten en cuadraditos pequeños. Y es de esta manera que quedan las croquetas. Háganlas, es muy fácil de hacer la receta. Yo los despido hasta el próximo video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten qué les pareció esta receta. Síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y TikTok. En todas aparezco como Canelita Cocina. Y si las hacen, me pueden enviar una foto al Instagram por mensaje privado. Así que los despido hasta el próximo video.